Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas, un vídeo más a Planeta Deporte. Ya sabéis, soy Jordi Gil, encantado de estar con vosotros y vosotros aquí. Y vamos a hablar de James Rodríguez, el jugador colombiano, que a mí me encanta. Me encanta, lo sabéis, desde que fichó por el Real Madrid, cuando estaba en Boracos, cuando lo he visto con la selección colombiana. Jugador desequilibrante, tiene muchos detractores, no lo entiendo. Es un jugador que necesita, claro, su espacio, su microclima, su escenario, pero cuando lo tiene, es un jugador especial. Es un jugador que vale, que sí que valen esos millones, muchos, que se ha pagado por él en los diferentes traspasos, sesiones, etc. Jugadorazo. Hay una cosa que me tiene mosca, que me tiene molesto, que no la entiendo. Nico Kovac, el técnico del Bayern de Múnich. Y no hice vídeo en su día de esto, pero creo que nunca es tarde si la dicha es buena. Y voy a aprovechar estos minutos para hablar de este tema. El 16 de enero, lo estoy leyendo porque quería decir la fecha exacta, dijo que James Rodríguez, el 10 del Bayern, entraría en un periodo de prueba para ver si se merece estar en el equipo. Pero, ¿quién es este Nico Kovac para decir esto sobre un jugador? Porque sí, es el técnico que tiene la responsabilidad, pero este juicio de valor, esto de colocar al jugador ahí, en el debate, en la polémica, que lo ponga el propio técnico. Pero, ¿esto dónde se ha visto? Es que en Alemania las cosas se hacen así. Bueno, pues cambiarlas, cambiarlas, porque es una falta de respeto. James Rodríguez tiene que demostrar como el resto de jugadores del Bayern, y de cualquier equipo, y de fútbol, de básquet, de tenis, porque los deportistas tienen que demostrar su calidad, su talento y su buen momento de forma, siempre. Porque cuando fallan una vez, les llegan los palos. Pero poner justo ahí, en la entrada abierta, de donde están los leones, esto es injusto para James. James, si no continúa en el Bayern de Múnich, que se entere Kovac, tendrán muchas opciones. Yo no sé si el Real Madrid estaría interesado en repescarlo, parece que no, pero es un jugador que va a tener opciones en muchísimos equipos y que simplemente tiene que acertar el destino. ¿Dónde voy a jugar? Aquí, ¿por qué? Porque juegan así, 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 y me va bien. Y quizás no pueden pagarme los 30.000 millones que pagan estos, pero me quedaré con 10.000, y son muchos millones, ¿no? Pero no son tantos, pero los aceptaré porque disfrutaré y demostraré lo bueno que puedo llegar a ser. Y si lo demuestro, pues ya volveré a los 30.000 más adelante. Pero, pero mal, muy mal el técnico Kovac. Lo está colocando a veces sin titular, otras veces no. Es cierto que James no está cómodo, de hecho está incómodo, no encuentra el ritmo, la dinámica de juego, porque es normal, porque está delante de los leones sin protección. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué sucede. Pero desde aquí, desde el Planeta Deporte, ánimo James, sigue trabajando a ver qué pasa en la Champions League, porque seguro que tendrás tu oportunidad y talento no te falta. Compañeros, compañeras, vosotros, vosotras, os toca opinar. Aquí debajo, venga, gracias, hasta luego, chao.